¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo vídeo con Daiting Gamer y hoy estamos con Habotel. Hace tiempo que no estábamos y aparentemente nos dijeron que había una bizaolímpica y la venimos a visitar. Primero vamos a visitar a nuestro amigo Pepe, 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 pepito, tanto tiempo, pepito, vení para acá, pepito, 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 pepe, bepen ya pusieron la vuelta, pepe, quédate quieto, Pepe, bueno bien, vamos a sentarlos aca y vamos a conversar, estas mas grande Pepe, que contento que estas, Pepe, mascarilla para Pepe, Pepe, mi amigo Pepe, vamos a recorrer a la casa, a ver Pepe si no cagaste por algun lado, veni Pepe, ya estas mas grande Pepe, esta mucho mas grande, a ver por los pines, siempre me cagas a traer los pines, esto, bueno, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar, donde esta esa famosa Villa Olímpica, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ir, a las salas, a ver, dijeron que hay una sala que era Villa Olímpica, y si no vamos a ir a preguntar, por algun lado la vamos a encontrar, 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 bueno, vamos a las que son públicas, a ver, eventos, a ver, eventos, los eventos, capaz que hay en los eventos, que alguien me ayude, donde queda la Villa, la Villa, bueno, vamos, vamos a ir a preguntar a gente, a ver, donde hay 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 gente, acá hay 3, acá hay 34, en la zona picnic siempre hay gente, en el Nago Western lo voy a preguntar, a ver, habrá arreglado el baño, ok, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, sigue, sigue el baño suyo, sigue el elefante, miren el elefantito en el baño, uno arriba del otro, ahí se lo están matando al elefante, no, acá hay 3 locos, vamos a ir al carajo, no quiero hablar con este loco, de vuelta, que tengo una bola en la cabeza, que tengo, ah no, es que tengo una bola en la cabeza, vamos a preguntar, vamos a preguntar, alguien sabe, alguien sabe, donde, queda, la Villa, la Villa, Olímpica, gracias, alguien que me dé pelota, no, no quiero, Fran, dejame de joder, Fran, mi Villa dentro de mi casa, ahora tengo que soportar acá también, en Brasil, sí, pelotudo, pero acá, sí, ya sé, acá, en Jabo, a ver, a ver, a ver, sí, Brasil, sí, sí, Brasil, ya sé que queda en Brasil, yo vivo cerca de Brasil, y sé que la Villa queda en Brasil, mi amigo, pero aquí, yo quiero saber si que fíjate aquí, la Villa Olímpica, es un jabotel, espere, por favor, vamos a preguntar, hay, una sala, Villa Olímpica, aquí, y díganme si hay como llego este está tapado, este habrá ido al baño, mirá como quedó mirá como quedó, flaco, que te pasó, flaco, fuiste al baño allá donde están las momias muertas, así quedaste, mirá, tapado están las orejas bueno, hasta acá nadie me da bola en Brasil, hijo gracias mamá, gracias mamá, ¿quién me dijo hijo? master joint bien, hijo, bebé, me voy, me voy, ¿quién? me voy, me voy, me voy, váyanse todos a lavar las patas me voy, para algún lado, a ver qué hay para aquí mmm, vamos a recorrer en el hotel, poca gente en el hotel poca gente, dulce el mío, esta, no está tan rastagringo, que te pasa rastagringo, volate, ningún rastagringo así, mmm, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si alguien sabe, vamos a preguntar estos apachurrados que están acá, vamos a ver estimados amigos, vamos caminando, vamos caminando respasito, caminando por la calle, yo te vi, a ver. Hola gente Hola gente linda Hola gente linda Pregunta Pregunta ¿Alguien sabe Donde Queda La sala Villa Olímpica ¿Qué? ¿Alguien sabe? Dígame, dígame Papas fritas Ojete de calor No, no, ¿Cómo? Ojete de calor Me encajo ¿Qué es ese mal hablado? Gente, bueno, a ver No sé, mi gente Bueno No sé Un bebé pelado, horrible Me voy de acá, con estos locos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a seguir recorriendo hoy A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, esto es un café Café con suerte ¿Qué me da de esto? Con la salida Vamos acá por la salida de esta Recorriendo Háboja, boja, 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 boja Botel Recorriendo Háboja, boja Oh, llegué a mi zona preferida ¿Se acuerdan? Acá estaban los Illuminati Que estaban sentados acá Que nos metimos en la vara Esa en el Así me quedó todavía No me puedo sentar Hace tiempo que no me puedo sentar Oh, ya hay uno Pondido en llama Che, que gente rara, eh Hoy hay poca gente, eh Busco novia Busco novia Busco novia Busco novia Paula Paula Ay esta Paula que linda Vamos a la copa Se la vamos a volar a ella Hola para susurrar Susurrar Hola Paula Hola Paula Hola Paula Hola Paula Hola Paula Hola 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 paulita petición de amigos de xfilm mix bueno, si, como no, vamos arriba acá somos todos amigos, flacos pero a mi me dan bola los flacos me voy a tener que hacer el otro bando esta paula no me da ni la hora petición de amiga de pic lucía guau wow hola pic lucía pic lucía pic 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 bueno, me voy yo me voy, me voy, me voy hola paula estamos grabando un video para youtube ee ee a ver si le gusta la idea a ver si les gusta la idea Bueno, 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 estimados a todos, a todos, vamos a poner acá, a todos, mis nuevos amigos, les cuento que estamos grabando para YouTube en el canal de Dating, abrazo. Va, vamos, vamos, todos, me siguen a la aventura, vamos, a ver, vamos, a ver, estaría bueno poder chatear a hablar, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Chatear hablando, a ver, nadie me da bola, nadie me da bola, yo tengo 19, yo tengo, ¿me siguen a la aventura? Bueno, 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 me voy, me voy solo, chao, 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 me voy, me voy, me voy, nadie me da bola, no, acá, vamos a buscar a otro lado, esta gente acá, a ver, la fuente de los pecados, esto es padre 2.0, era, ¿no? Padre 2.0. Todavía no tenemos nenes Vámonos, vámonos Me toca el padre, ningún padre, vámonos Pecado con una rola La trompa, vámonos para otro lado Che, vamos a entrar a la sala En una sala ¿Qué dicen? ¿Cuatro? ¿Qué no? Cuatro recompensas A ver que tengo las recompensas Vamos a ver las recompensas He vuelto Las recompensas, ¿qué tengo? Ahí está, vamos a ver Genial Esta otra Regalé, ignorar el hotel Buenísimo, la llave del tesoro ¿Esto qué es? Haz amigo, ya hicimos todo Mascota, tengo un chancho, bien, genial Bueno, vámonos Vámonos por las recompensas Bueno, bueno, bueno A ver, vengan a ver A esta mesa, amigos Vamos a convocar A ver Convocamos A todos A la mesa Vengan Convocamos a todos A esta mesa Vengan acá Vamos a caminar Vamos a caminar para adelante Vamos a dar la vuelta Y acá nos vamos a sentar Lo colocamos a todos acá Y nos vamos a sentar ¿Por qué te sentás? ¿Pero por qué te sentás otra vez? Carajo No te puedes pegar la vuelta Sentado Bueno, yo creo El tipo es capuchoso ¿Cómo te lo empiezo? Comprar No quiero comprar Quiero comer Che Quiero comer ¿Qué quiero comprar? Bueno Acá todo se muestra Pero hay que todo Hay que Garpando Poniendo Estaba la ganza Bueno, a ver ¿Cómo está? Juanjo tenés pinta de Juanja Pero bueno A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver que hay más gente Paula y de vuelta Y Paula Paula y Paula A ver Paulita ¿Esta quién es? Che, hay poca gente hoy ¿Eh? Acá hay tres chicas Acá hay tres chicas Acá, acá, acá Vamos a ver Acá, acá 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 Le gané Le gané Le gané Le gané Palomín Te gané Te gané Hola gente Llegó Daity Llegó Daity Llegó Daity Le gané Le gané Le gané Le gané Paloma ¿Qué dice? Hugo es mi novio Bueno, volate Hugo, sentate En la falda Mirín que te hago Novia enseguida Huguito Son novio Pero si te sentás En la falda Te hago novia Guau ¿Quién es? Hola gente Llegó Daity Me enseñas Catalán Te enseño Hablar en chino Si me dejas un dato A ver Catalamó ¿Están ahí? ¿O son sordos? Hola 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 Hay días que no te da bola Pero ni el fuego te da bola Ni pasé un asado Bueno Hola chica Deme pelota ¿Por qué no me hablan? Hola ¿Qué están comiendo? A ver Un cartel acá de amigo Hola mis amigos A ver Acepto a todos Todos aceptados A ver mis amigos conectados Tenemos unos cuantos amigos conectados ¿Cuántos amigos conectados? ¿Cuántos amigos conectados? A mitad A mitad Amistad a mitad Ya te voy a buscar Vení para acá Vení para acá No te vayas No te vayas Hola 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 Nena No te vayas No te vayas No te alejes de mí ¿Quiere ser mi novia? Yo no Quien se está Melody Melody Susurrar a Melody Hola Hola Melody Hola 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 Rrpp Re loca Re loca Re puta No 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 Otra Más Otra Más ¿Quién quiere ser mi amigo ahora? Esta quiere ser mi amigo ¿Quién es esta? Tu nenita A ver Tu nenita A ver Tu nenita Hola Hola Tu nenita Hola Tu Nenita Debe ser de Túnez ¿No? De Túnez ¿Sos? Porque si es tu nenita ¿No? Es de Túnez No, no Es broma Es broma Es broma Sos de Túnez Tu nenita No, 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 no Bueno, a ver Nadie me da bola A ver ¿Qué pasó? Bueno A ver Chicas Eh Chicas Chicas Y chicos Me dan bola A ver Nadie me da bola Che ¿Qué pasó? Bueno Me parece gente Vamos a meterme acá Síganme Que me sigan Sigan Síganme No sé Acá volvimos de vuelta Acá Esto Vámonos por acá Por acá ya venimos Vámonos por acá Me gusta la playa A la playa Yo me quiero Volar Por acá 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 Un chico 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 Sí, 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 sí Me voy a poner a bailar un poco A ver con esta Le voy a bailar acá Esta Venga, venga, venga Tiene pinta Tiene menos onda De esta Primero la cabeza Pero le voy a bailar Le voy a bailar Le voy a bailar Atenti Atenti Que le bailo Aciones 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 No Tenía Tenía Bailar De hecho Bailar Bailar Vamos Como va Mirenlo Como la muevo Como la muevo Ay No te gustó Quedó el flaco ¿A vos te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? No le gustó A vos no bailo solo Bailo solo Bailo Ay Mirá una jalisca Esta quién es No, peri No, no Papucho No contigo No Bailo solo Y esta No Acá son todos Meo Tienen todos A ver Viene de vuelta Viene de vuelta Plumero Mirá Ay Plumerín Andás a ver Quién Te compraste una nube Mirá que está acá en la puerta ¿Lo ven? Acá hay una en la puerta Ahí mire que se le está lloviendo En el trancho Flaco Vamos a hablar con el flaco Vamos a hablar con el flaco Piqui 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 Y yo voy bailando Le voy bailando La croqueta Agarrate A ver Y esta con la boca tapada Esta debe tener Problema Problema de respiración ¿Qué le pasa? ¿Querés que te haga boca a boca? ¿Querés que te haga boca a boca? Eh ¿Qué te llamas? Rosy Hola Rosy Hola Rosy Te hago un boca a boca ¿Qué decís? Boca a boca Boca a boca 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 Sale Sale un boca a boca Sale un boca a boca Que me atacó Me atacó Me atacó Me atacó Me atacó Por favor ¿Qué tenía eso que me dieron? Muchachos Uy Este la Te estás meando Te estás meando Para que vean mis dotes de brasileño Hola menina Hola menina Hola menina No sé cómo se escribe en portugués A ver Eu Fala Eu Fala Eu Fala Eu Fala Portugués Eu Fala Portugués Me parece que es un solo Fala Que se está meando Eh Eh Bueno Che Muchachos Tienen menos sueldo a ustedes No sé qué Nadie Nada Me voy Me voy Me voy Me voy Chau Chau Me voy 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 Vamos a ver Que hay para este lado Mi amiga cabeza de bolsa Mi amiga cabeza de bolsa Creo que la recuerdo Creo que la recuerdo Era 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 Mi amiga cabeza de bolsa Sairan Lukey No me acuerdo si era Sairan Lukey Ustedes se acuerdan de mi amiga cabeza de bolsa A ver Que tengo mensajes Mensajes A ver amigos Vamos a ver mis amigos ¿Dónde están mis amigos? A ver Tu nenita es mi amigo ¿No? ¿Sabes dónde está mi amigo? No sé Ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saca una sonrisa Sí ¿Cómo la sirve? Acá Acá la sirve Acá la sirve Tu nenita ¿Dónde está tu nenita? Acá, acá, acá Llegué, llegué Llegué Llegó Daitin Llegó, llegué Llegué, llegué, llegué Llegué, llegué Feliz cumple Feliz cumple Hola, hola, hola Llegué, llegué No te vayas, no te vayas 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 Que lo parió Menor mal que estás de taco Vení para acá 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 Tiki Ahí está Hola Hola Feliz cumple Feliz cumple le vamos a susurrar no te vayas hacemos algo divertido en tu cumple en tu cumple ¿qué quieres hacer? ¿dónde está? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? se enojó se ve que no le di igual se enojó se enojó bueno, las chicas a veces tienen eso che, no me habla, no me habla nada no me habla nada ¿dónde está? quiero hablar contigo ¿y este qué te pasa? no me hagas que este es un papel me voy a dar concha chá, chá, bebé pi 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 hola, hola hola llá bueno, vamos a hacer algo che hacemos algo ¿hacemos algo? ¿Qué decís? ¿Eh? Festejemos Tu cumplejuntos Dale Decime que sí Por favor ¿Qué? ¿Qué me está hablando en privado? Carajo Pero la... A ver No Acá A ver ¿Qué se? ¿Cómo abro la invitación? 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 ¿Dónde está la invitación? Están ganando un año gratis Yo te doy un año gratis Dejate de cuento ¿Por qué no me hablas? Bueno, ¿hacemos algo juntos o no? A ver ¿Hacemos algo juntos O no? Oye, ¿querés ser mi novia? ¿Querés ser Mi novia? ¿Querés ser mi novia? Decime que sí Tu nenita ¿Quién sos mi nenita? Uy, este que es el perro, mirá el perro Le toca con la cola el pecho Mirá, perro, se sienta Siéntate perrito, vamos a ver Mirá el coche con el perro Che, no me da ni la hora Tu nenita tampoco me escribe nada Lo único que me hace Es mandar boludeces, a ver ¿Qué invitación? ¿Qué invitación? Mi nenita se ha desconectado Se fue Se desconectó de la vida Bueno Bueno, gente Vamos a entrar acá A ver, ¿qué es esto? A ver Voy a decir que vine por el tema Por el tema Hola, gente Hola Hola, gente No se me para ¿Qué hago? No se me para ¿Qué hago? ¿Qué hago bien, no? Como he ido chica y un chico Vamos a ver Si me contesta alguien Nada Bueno, me parece Nadie me escribe Nada Sí, quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar Quiero trabajar No me voy a poner un uniforme De esos verdes Que tienen ahí puesto Me está tan mal de la cabeza Me quiero comprar un perro Y si me hago un amigo ¿Cómo se llama el perro? A ver Ah, acá hay un perro Miren Está lleno de perros esto acá ¿Qué es? ¿Una convención de ciegos? ¿Una convención de ciegos? A ver Vamos a ver Me voy Me voy aburridores Ah, dos horas Yo doy trabajo Sí, yo te doy a vos también A vos y a tus amigas también Me voy con los perros Aburridos de mierda ¿Qué hay acá? ¿Verdad? ¿Qué hay acá? A ver Vamos a ver con el canino Con el canino no se puede hablar ¿Qué? No, con el canino no se puede hablar Son juguetes los perros Son un mundo Un Bull 23 Que es como un avión De guerra Bueno ¿Y acá sale gente acá adentro? ¿Dónde sale? Acá la pared Salí de ahí pelotudo Yo quiero ir para acá ¿Y no puedo? ¿No puedo? ¿Qué se escondió alguien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasó? Bueno Vamos a otra sala No sé si me llanto Me voy a ir al club de los borrachos A algún lado donde nunca fui A la cafetería ya estamos Central de juego No Hay poca gente Acá al teatro Vamos al teatro Vamos al teatro El teatro es la mía ¿Vieron? El teatro es lo mío Vamos al teatro Opa Llegó Daitin Voy a hacer la obra Lo voy a contar Lo voy a contar Lo voy a contar Lo voy a pasar Lo voy a contar Lo voy a contar Lo voy a contar Lo voy a contar A ver ¿Quién me está escribiendo? La puta madre Carajo Pero como me hinchan los huevos ¿Eh? A ver ¿Cómo era esto? Acá Yo que sé Como era No aparecía el mensaje El mensaje Bueno Vamos para acá Para aquí Para allá A ver Quiero entrar acá Quiero entrar por acá Me dejan pasar Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Cuento cuentos Cuento cuentos Me cuento unos cuentos ¿Eh? Quiero pasar ¿Y vos? ¿Qué te pasó? Vamos yo también ¿Eh? Haz THC Dejame pasar Gracias Dejame pasar Soy HC Soy HC ¿Eh? Regalo mensual Los miembros tienen un regalo Ver regalos ¿Y cómo soy HC? ¿Dios días? No quiero comprar Creo que te voy a comprar Para pasar para ir Te los cuento de acá Muchachos Le voy al balcón Y le cuento unos chistes Miren Le voy a hacer Un de balcón ¿Usted está mal de la cabeza? Mira acá Le grito de acá Le grito de acá arriba Mira Me voy a sentar acá En el sillón Y le voy a contar Les voy a contar Un cuento Había una vez Con perdón De si hay gallegos En la sala Un gallego Que lo iban a matar En la cámara de gas ¿No? Imagínense ¿No? Y lo que iba a morir En la cámara de gas Y bueno Y cuando llega A la cámara de gas Mira para arriba Y no tiene techo Y se empieza a reír ¡Ah! Esto no tiene techo Me salvé ¿Cómo me van a matar Con gas Si no tiene techo? Imagínense Una cámara de gas Que te tiran gas Y no tiene techo El gas se vuela Y no me pueden matar Y de arriba Saló un gallego Que le dice Si ahora te vas a salvar Cuando empiecen A caer las garrafas ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, espero que les haya gustado ¿No le gustó? No le gustó Les cuento otro Si no le gustó No le gustó el chiste Bueno Me voy Si no le gustó el chiste Me voy Bueno, gente Nos estamos despidiendo Tratamos de hoy De buscar novia No pudimos La Villa Olímpica No la encontramos ¿Eh? Terminaron los juegos Me parece que hasta la Villa Se llevaron Como ese La nenita feliz No nos dio pelota Así que bueno Nos vamos Y no sé Y nos vamos Porque no nos quiere nadie En Hub Hotel No podemos hacer relaciones Y vamos a tener que empezar De vuelta A tratar de estrellar esto Porque Es costoso Es costoso Los quiero Recuerden De darle un me gusta Comentarlo Y nos vemos En el próximo video De Hub Hotel Con otra nueva aventura Chau, 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 chau Chau Los quiero Chau Chau